¡Suscríbete! 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 Te quiero, yo no Ahora pueden seguir dejando hasta los festejados en su noche de bodas La música romántica para ellos 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 La música romántica La música romántica La música romántica La música romántica Echarle el asiento para atrás, para adelante hija, mixta. Gracias, 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 mixta. Ahora, ¿no? Vamos a grabar una santa. La santa. Esto ya son expertos en pentversas, , eh, aquí. Ahí están las mujeres ya, recibiendo un premio en mando de las festejadas. Los demás muchachos se quedaron muy tristes porque no les tocó ramo, pero bueno, además hay que ir a todos los bailes del INSA a todas las modas y verán que un día la duele de esto les toca el ramo, se casan y nos invitan a tocar. Nos dannos, ahí losamos a los que quieren pomo' esta noche, arriba los que quieren pomo' gratis' esta noche, ¡Arriba las manos! ¡Tres! Allá sigue la disputa por la otra flor, ahí está el ganador, felicidades, caballeros. Bueno, pues ahí quedó el lanzamiento de Ramos de Azares por parte de los festejados. Unas botellotas, ya lo dijimos de aquí compañero, pero pues ya... Duro, bucanas del 500. ¡Sí, son los dos! A veces son los míos, los que les gusta el tequita, hacia Boca de Carro. Este sí, el Juan también, sí. ¡Chale, chale, chale, chale! ¡Gracias! 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 Que el Caribe siempre envíe un saludo a los musicanos despejados Y que mi mano obvio se vuelva a decir De la noche, de la noche, no soy sufrida mía Hay un ángel que me despida Tan solo me despida Con sufrir Vida en el universo Estoy hecho para ti Con sufrir Con sufrir Quiero estar con él de todo Lo demás La vida Quiero pasarla Con sufrir Con sufrir Con sufrir Con sufrir Con sufrir Un poquito ambiente, como siempre, recibiendo a la gente que viene. Que no es lo que más quiero. ¿Qué más cuando me amas? Cuando tu sorpresa ilumina tu amor. Se suman el cielo y en ese momento. ¿Quién quiero besar? ¿Quién va a jugar? ¿Quién quiere estar enamorado? Soy tan feliz de tenerte a mi lado. Solo tú que me haces suspirar. De mi novedad, que me ha pasado el corazón, te lo juro. Solo en tus brazos me siento seguro. Y con mi bien sonar. ¿Quién va a cambiar? Porque con tu amor, toda la vida me quiero quedar. Y con mi bien sonar. Y con mi bien sonar. Y con mi bien sonar. Un poquito. Y con mi bien sonar. Y con mi bien sonar. Y con mi bien sonar. Soy tan feliz de tenerte a mi lado. Solo tú que me haces suspirar. Y con mi bien sonar. Eres lo mejor. Que me ha pasado cuando estén lo juro. Con tus brazos me siento seguro. Y con el tiempo nada me toca. Y es que con tu amor, toda la vida me quiero quedar. Y con mi bien sonar. Rápidamente, más música para ustedes. Que no son de parejita, caballeros. Sigan bailando estos corridos que nos están pidiendo. Aquí se los entregamos. Gómenlos para siempre. Y si suena de esa manera, compadre. ¡Vámonos! Y allá del rancho, la fe ya les traigo el nuevo corrido. Y allá del rancho, la fe ya les traigo el nuevo corrido. Y allá del rancho, la fe ya les traigo el nuevo corrido. ¡Vámonos! 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 Y allá del rancho, la fe ya les traigo el nuevo corrido. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Unido si alguien tan grita que se oye en el rancho entero. A mi lembran que me cuadra la quiero Hoy se la quiero Seguros en la cabeza Se lo desmayó a San Pedro Se agarró la balanza señal Quema ropa Gallo bien muerto, pulido Y el chozo de otra boca Hoy uno más herido Pero por poco voy a buscar Pulido, perdido, la vida Y el chozo de otra boca Así acaba siempre el hombre Que sigue a mujer ajena La paz en la complacencia Corrido, Luis Pulido, primo que me está pidiendo Ahí está complacido Y fuera la bandura, fuera el aburrimiento, vamos a bailar en el mundo de radio. Y fuera la bandura, fuera el aburrimiento, vamos a bailar en el mundo de radio. Y fuera la bandura, fuera el aburrimiento, vamos a bailar en el mundo de radio. Y fuera el aburrimiento, vamos a bailar en el mundo de radio. Y fuera la bandura, fuera el aburrimiento, vamos a bailar en el mundo de radio. Y fuera la bandura, fuera el aburrimiento, vamos a bailar en el mundo de radio. Y fuera la bandura, fuera el aburrimiento, vamos a bailar en el mundo de radio. Y fuera el aburrimiento, vamos a bailar en el mundo de radio. Y fuera el aburrimiento, vamos a bailar en el mundo de radio. Y fuera el aburrimiento, vamos a bailar en el mundo de radio. Y fuera el aburrimiento, vamos a bailar en el mundo de radio. Y fuera el aburrimiento, vamos a bailar en el mundo de radio. Rosita 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y esto es la música que te pone a bailar, vamos a manejar Y como baila la chica Linsay Y queremos bailar a ver si vienen las altaras Se levanta la mano, las sombreras, por las sombreras, por las manos arriba, por arriba, por arriba ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La que rompó mi corazón y la dejé partir Nomás por no robarle En los amores y en las dudas Por eso entre las pocas De niña de tu piel Me dejó besar un rincón Me quemó la botella Que no me dejó llorar Ahora pueden ser complacidos Estamos en la mesa del rincón Con la racita que anda pisteando A mis amigos los adoloridos